Hoy os hablaré de una persona especial, que desde prácticamente antes de conocernos ha conseguido hacer tambalear mi percepción del prójimo. Esta persona ha logrado que pase de querer matarlo a quererlo simplemente. Sea como sea, nunca me ha dejado impasible. Los dos venimos de mundos opuestos, el blanco y el negro, el yin y el yang. Son Carlos Rodríguez, alias el profesor Xavier y Bea, alias Tormenta, que tienen la capacidad de unir a estos dos mutantes antagónicos como son Guillermo Enrich e Iván Cortés. Han dado lugar a esta nueva etapa de este vuestro programa. Cuando digo vuestro programa, me refiero a los animales. Vosotros, los oyentes, no os sintáis desplazados. Pero si alguien tiene importancia en estas horas que compartimos cada fin de semana, son ellos. Aunque hoy, haciendo una excepción, si alguien se ha ganado ser el protagonista de mi carta, es mi compañero Guillermo. Sí, señor. Con su peculiar humor. Sí. Su sensibilidad. Sí. Y su entrega. Total. Por la que sus padres, hijos, pareja y amigos pueden sentirse orgullosos de este bombiván responsable. Por su sensibilidad y capacidad de conversar que me ha demostrado en las distancias cortas. Por alimentar desinteresadamente a este monje aceta. Y por inspirarme sin saberlo, hasta el punto de hacerme cambiar. Por todo esto, gracias Bea, gracias Carlos y Guillermo. ¡Felicidades en el día de tu cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Sí, señor. Así no siempre será. Estamos muy contentos. Guillermo Enrich alcanza la mayoría de edad. Ya solo le falta adquirir la mayoría mental. A partir de ese momento, todos seremos felices. Mira, ahí está regalo. Qué bonito. Guillermo, pasa, hombre, pasa. Es un momento íntimo del programa, pero sabemos que al estar en familia podemos compartirlo con vosotros. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de Parchís. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desean tus amigos de Parchís. ¡Cumpleaños feliz! Sí, como te pongas esos cascos vas a escuchar en mono. Pero no te preocupes, algo vas a escuchar, Guillermo. Sí, sí, póntelo. Mono, mono. Está recibiendo un regalo. A mono le queda quedado el monólogo mono. Espero que te haya gustado el VAS, el número 2 de Dimitri Sostakovich. De hecho, aparte hay que Dimitri Sostakovich. Es uno de mis propósitos preferidos. Esa obra es excepcional. Vale, vamos al regalo que estamos en un programa en directo en dos emisoras. Lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir. Posiblemente sea un cuadro. Es un iPad. ¿Es un cuadro? Es... ¡Ostras, tío! ¡Qué pasada, macho! No me lo puedo creer. ¡Qué pasada! Bueno... ¡Vea! ¡Qué bonito, tío! ¡Que vean los oyentes! ¡Qué pasada, macho! Estas que te sales, tío. ¿Se parece a Guillermo o no? Se parece mucho. De hecho, está mucho más guapo. Es un cuadro que ha hecho el manufacturado Iván Cortés. Si se parece no es que está mucho más guapo, es que se parece. No, no, no. Es un retrato psicológico de Guillermo en el campo. ¡Qué bonito! Bucólico. Bombiván. En tu vida vas a tener un cuadro tan bonito como ese, chaval. Ya te lo digo, ¿eh? Así te lo digo. Muchísimas gracias, Iván. Y no te doy un abrazo porque no se puede. No se puede. Yo quería que hubiéramos bailado el balt número dos de la suite de jazz, pero no va a poder ser hoy. Luego ponemos el jetem y ya está. Y lo bailáis también. Venga. En melodía nos bailamos juntitos. Venga. Bueno, pues mucha felicidad de Guille, que te queremos, tío. Que sigas cumpliendo años en nuestro entorno. ¿Cuánto cumple, tío? De 26. Vale, sí. Dos piedras. ¿Cuánto cumple, tío?